El signo zodiacal define ciertas características de nuestra personalidad. Según estas hay una fruta recomendada para cada uno de los signos que los ayudará energética y emocionalmente. Para los de Aries es recomendado la pitaya y la pera, porque la pitaya les aporta un equilibrio tanto físico y emocional y recordemos que los de Aries son un poco más para el cuerpo, les gusta conservarse en más y la pitaya les ayuda a eliminar todos esos nutrientes que realmente no les sirven en el rostro. La pera les ayuda a aportar mucho lo que es el equilibrio emocional, tanto estómago, abdomen y glúteos, que ellos manejan mucho esa parte. Los de Leo es buenísimo la papaya y las moras, porque la papaya les ayuda a eliminar todas esas cosas negativas que realmente no les funciona a ellos. Les ayuda a tener limpio su estómago, porque les ayuda a estar todo el tiempo en movimiento digestivo, para ellos es importante, porque los de Leo son muy dinámicos, son muy dispersos a la hora de llegar a hacer las cosas. Al tener su estómago limpio, a tener un equilibrio, ellos van a tener más flexibilidad en hacer las cosas. Las moras les aporta la parte sanguínea, recordemos que los de Leo tienden a sufrir un poco de pierna, tienden como a tener ese problema y eso les va a ayudar a aportar mucha parte más sanguínea y les va a ayudar como a esas personas que tienen un poco ya, hablemos de la diabetes, es bueno la mora y es algo natural. Los de Sagitario es el lulo y la piña, pero son frutas un poco agrias, no hay problema. Sí, son frutas que son agrias, pero tienen su propio azúcar, que ellos no necesitan, Sagitario necesita bastante azúcar, porque recordemos que los Sagitarianos tienen un problema que son muy hiperactivos todo el tiempo. Les gusta estar aquí, aquí, allá. No, necesitan tener un nutriente normal, tranquilo y equilibrado de azúcar. La gente de Tauro es bueno, el durazno y las uvas. ¿Qué le aporta el durazno a Tauro en la parte de energía? Le ayuda un poco en la parte de gastritis, para las personas que tienen un poco de gastritis esa parte, descubre esa parte y en la parte de pensamientos también les va a ayudar mucho. Las uvas verdes les aporta como tranquilidad, es al caminar, porque acordémonos que es un signo que todo el tiempo está anclado, le gusta caminar, le gusta distraer, le gusta hablar y lo que les va a ayudar a las uvas verdes es estar tranquilos. Los de Virgo son un poco las frambuesas. Las frambuesas representan como el amor, representan como cierta ternura y ellos necesitan todo el tiempo ese aporte Virgo, a que tengan concentración en lo que quieren, a tener concentración para dónde van y cómo lo quieren. También para ellos es buenísimo, que sí es bueno, la mandarina. La mandarina, recordemos que aparte que energéticamente representa la unión, la mandarina te ayuda a estabilizar un poco lo que es el estrés. Con la gente de Capricornio recordemos que es la piña y el melocotón, la piña les va a ayudar a equilibrar otra vez también igual que la gente de Sagitario, ese azúcar. Ese azúcar que necesita tener, hay muchas personas que de Capricornio tienden a sufrir también del azúcar, o muy alta o muy baja. Lo que necesitamos es equilibrar a ellos el azúcar, la piña les aporta la energía, la piña les va a aportar como la tranquilidad y hacer un poco más de dinamismo. El melocotón, el melocotón es un poco más dulce, es el más grande, es el que realmente tú lo coges con seguridad, y te lo comes, recordemos que el melocotón te da como la tranquilidad. Recordemos que cada signo tiene su fruta, pero no por eso entonces me voy a esclavizar solamente en la pitaya, solamente en la maracuyá o solamente en el pomelo. No, es bueno que tengan gran variedad de frutas, porque recordemos que todas las frutas nos aportan nutrientes, estamos hablando algo energético, que realmente te aporta más como signo y como símbolo tuyo.